Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora del Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora del Señor es contigo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido hasta ahora seis reflexiones sobre el tipo de lenguaje que tiene la Sagrada Escritura. Se trata de saber qué clase de comunicación ha querido establecer Dios con nosotros, los seres humanos. Y lo que hemos visto en síntesis es que el lenguaje de la Escritura queda bien descrito con la palabra testimonio. Es un lenguaje intersubjetivo. El lenguaje puramente subjetivo es el lenguaje de la fantasía. El lenguaje puramente objetivo es el lenguaje de la ciencia. El lenguaje intersubjetivo, el lenguaje del testimonio, se basa en una especie de ecuación, decíamos. La ecuación fundamental. Testimonio igual. Hecho real más interpretación genuina. Cuando se habla de hecho real, pues estamos diciendo que no se trata de simple fantasía. Pero cuando hablamos de una interpretación, estamos diciendo que en la palabra de Dios lo que encontramos es el impacto que tienen esos hechos dentro de las historias de seres humanos concretos. Un ejemplo, una metáfora o parábola que describimos en su momento fue la parábola del niño en el bus escolar. Un niño hace su recorrido usual en el bus escolar del colegio a la casa y en el recorrido se encuentra en una cierta esquina con un accidente. El niño ha tenido que presenciar el accidente, un automóvil a gran velocidad que se estrella contra un microbus o combi, como lo llaman aquí en el Perú. Y lamentablemente se producen algunos fallecimientos. Llegan muchos policías. Cuando el niño llega a casa, describe las cosas como él las vivió. Entonces él dice que había un carro que venía como a 200 kilómetros por hora y después cuenta que llegaron como 30 policías y después dice que hubo como 15 muertos. Todas esas cifras son exageradas. Las cámaras de televisión, de circuito cerrado, que representan la visión científica, en realidad registran una velocidad de 88 kilómetros por hora en ese auto. Y no hubo 30 policías, sino unos 12 o 13. Y no hubo 15 muertos, hubo muchos heridos, pero en realidad fallecieron solo dos personas. ¿Quiere decir que el niño es un mentiroso? No. Quiere decir que él está contando lo que a él le impactó y cómo lo vivió él. Hay un hecho real y hay una interpretación que él está contando. De ese estilo es la comunicación que se da en la Biblia. Y por eso hemos hablado también del tipo de verdad o de las clases de verdad que se dan en distintas formas de comunicación. La verdad de la fantasía, por ejemplo, es la coherencia. La verdad de la literatura es la analogía con la vida. La verdad de la ciencia formal es la verdad propia de los principios metafísicos. La verdad de la ciencia moderna es la verdad de la hipótesis y el experimento. Y la verdad del testimonio está en la interpretación, está en la presentación genuina del impacto que eso me causó. Y también hemos dado una definición de lo que es la interpretación genuina. Es aquella que tiene una intención que está libre de la ignorancia culpable o del deseo de engañar. El don del Espíritu Santo es el que ha hecho posible que los autores sagrados, también llamados agiógrafos, que los agiógrafos nos comuniquen eso que el Espíritu quiso que quedara plasmado. Ese es el esquema general. Este es el gran resumen de lo que hemos visto hasta ahora en nuestras seis charlas pasadas, que son como un contexto general. En estas cuatro charlas que nos hacen falta, que son un poco más breves, vamos a tomar lo que llamamos claves. Entonces vamos a ver claves, en este caso, en esta primera, vamos a ver claves de lectura para el Antiguo Testamento. ¿Por qué señalo o por qué destaco el Antiguo Testamento? Porque lamentablemente sigue siendo un libro casi cerrado, casi perdido para muchos católicos. Poco conocemos del Antiguo Testamento, si acaso lo que hay que leer cuando sale algo en la Santa Misa, y hasta ahí. Somos muy ignorantes, me parece, en general, del Antiguo Testamento. Y esto incluye a religiosos y a sacerdotes. Y esa ignorancia es una pena, porque esa ignorancia está indicando el desinterés que tenemos por nuestra familia espiritual. Recordemos que en los capítulos 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, el apóstol San Pablo destaca la raíz judía. Y por supuesto, también quiere que el pueblo judío alcance la plenitud en Jesucristo. Pero esa raíz judía nos atañe también a nosotros. La imagen que utiliza el apóstol San Pablo, es que nosotros hemos sido injertados en el Antiguo Olivo. Compara al pueblo judío con un olivo. Y que nosotros, es decir, los que venimos de otras naciones, básicamente naciones paganas, no importa en dónde hayamos nacido, los que venimos de otras naciones, hemos sido injertados en el olivo del judaísmo. Entonces, es una pena que desconozcamos ese olivo. No se trata de volvernos judíos, se trata más bien de conocer nuestra familia espiritual. Nuestras claves son muy concretas, señalamos tres que se encuentran en la pizarra. La primera la llamamos esquema general. Es decir, siempre que vayamos a leer el Antiguo Testamento, conviene recordar el esquema general, los grandes periodos de lo que algunos autores llaman historia de la salvación. Los vamos a recordar también aquí. Siempre cuando tengamos una lectura, hay que ubicar dónde pertenece este autor. No es lo mismo leer a Esdras, por ejemplo, que leer a Jeremías. No es lo mismo. Entonces, si yo ubico que Esdras es un autor posterior al exilio, eso ya me da un sentido, me da una ubicación de qué es lo que puedo esperar de ese autor. La falta de contexto, la falta de contexto hace incomprensibles a muchos autores. En la familia del pueblo de Dios, lo mismo que en nuestras familias, han pasado muchas cosas. Y ahora que, por ejemplo, hemos tenido este luto, lo estamos viviendo con la partida de Madre Edith, pues uno ve que es muy distinto el aire que tiene una familia cuando está de luto al aire que tiene cuando está de fiesta. No es lo mismo una profesión religiosa que se celebra por primera vez que unas bodas de oro son 50 años de fidelidad y ambas son alegres, pero no es lo mismo la alegría de la primera profesión que la alegría de la fidelidad cumplida con 50 años de servicio al Señor. Entonces, por eso uno necesita un esquema. Porque si yo llego el día de duelo y yo no sé lo que está pasando y yo llego con mucha música y muchos chistes, pues no voy a entender ni me van a entender. Y si por el contrario, llego en un día de gran regocijo y mi aspecto y mi pensamiento son demasiado melancólicos, tampoco voy a sintonizar. El tema, y esto que quede muy claro, por ejemplo, en sus apuntes, la lectura de la Biblia es un tema de sintonía, de lo que se trata es de sintonizar con el Espíritu Santo de Dios, de lo que se trata es de facilitar ese encuentro vivo con una palabra que fue dicha para nosotros. Puede decirse que la clave de claves en la lectura de la Biblia es esa. Esta palabra fue escrita para mí. Acostúmbrense, por favor, desde el principio, aspirantes, postulantes, novicias, acostúmbrense a tomar la santa palabra siempre con esa convicción. Lo que está aquí fue escrito para mí. ¿Tardaré tiempo en entenderlo? Por supuesto que es lo mismo que le pasa a uno en la familia. No sucede a veces que uno se pone a hablar con uno de esos abuelos o bisabuelos y a veces casi ni le entiende el lenguaje. Uno de mis bisabuelos utilizaba verbos que ya no se usan en castellano. Por lo menos en el castellano, en Colombia no se utiliza. Él utilizaba el verbo aguaitar, por ejemplo, o aguaitear. Y ese verbo antiquísimo no se usa en Colombia, pero él lo utilizaba en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que cuando uno se acerca a esas raíces, uno necesita adaptarse, adaptar los oídos para ver qué es lo que quiere decir. Pero es conocer mi familia, por Dios, es mi familia la que estoy conociendo. Entonces hay que hacer el esfuerzo, así los nombres parezcan un poco extraños. Entonces, primero, tener siempre el esquema general que lo vamos a recordar en unos minutos. Segundo, recordar lo de la revelación progresiva, que fue uno de los elementos importantes que destacamos. Revelación progresiva, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo medir por el mismo estándar moral toda la Biblia, porque el pueblo de Dios fue sacado de las tinieblas a la luz admirable, nos dice el cántico de los colosenses. Sacado de las tinieblas a la luz admirable. Y ese sacar de las tinieblas es progresivo. Entonces, yo tengo que saber que la manera como se capta la voz de Dios cuando apenas empezaban a salir de las tinieblas es distinta de la manera como se capta esa voz de Dios cuando ya Jesús llega a esa revelación de amigo a amigo, por ejemplo, en la última cena. Entonces, la revelación progresiva es muy importante. Les recuerdo dos ejemplos. Uno, el que dimos en una de nuestras charlas. El de ese señor que vive en un barrio o en un sector peligrosísimo. En ese momento, en un lugar lleno de pandillas y lleno de violencia, este hombre tiene su familia. Tiene, por ejemplo, una hijita pequeña de unos 12 años. Y es un lugar donde suceden muchos atracos y violaciones. Entonces, este hombre cuando se da cuenta que en esa parte de la ciudad ni siquiera entra la policía, él toma una decisión. Pues yo defiendo mi familia con lo que yo pueda. Y toma la decisión de hacerse matar, pero él no va a permitir ni que le dañen ni que le violen a sus hijas. Y esa convicción, él siente que es lo que Dios quiere de él. Y eso significa que ese hombre pues en el nombre de Dios pues va a resultar echándole cuchillo a un atracador y matándolo. Y eso lo hace en el nombre de Dios. Esto es para explicar que en circunstancias extremas hay comportamientos extremos. ¿O qué le vamos a decir a ese señor? Que no se defienda y que espere y presencie impunemente e impotentemente como se burlan de sus honores, de su familia, de sus principios. Entonces hay que entender que la revelación es progresiva y un ejemplo es ese que dimos de ese señor. El otro ejemplo que es importante tener en cuenta lo da la misma Biblia. Si tú miras el capítulo 19 de San Mateo encuentras que le preguntan a Jesús lo siguiente ¿Es lícito despedir un hombre a su mujer por cualquier motivo? Y dice Jesús Por la dureza de vuestros corazones permitió Dios que despidieseis a vuestras mujeres dando un libelo de refugio. Se ve que en ese momento en esa dureza esa es la expresión que utiliza Cristo en esa dureza de esos tiempos primeros Dios permitió el divorcio eso está claro pero ahora dice Cristo ahora no ahora lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre porque ese era el plan que Dios tenía desde el principio. Entonces Dios tiene un plan de santidad pero Dios también es pedagogo y Dios entiende que sólo poco a poco se puede llegar a esa altura moral. todavía otro ejemplo no te llama la atención que cuando el rey David comete su crimen ese horrible que primero comete adulterio con una mujer llamada Betzabé que era la esposa de Urias este rey comete adulterio con Betzabé y cuando el profeta Natán le habla a David mira en qué tono le dice lo siguiente el Señor ha puesto en tus manos o ha puesto en tus brazos muchas mujeres fíjate lo que dice por supuesto si yo comparo eso con la altura moral del Nuevo Testamento yo digo pero cómo se va a decir que Dios le dio muchas mujeres a David pues es que en ese momento la revelación es progresiva en ese momento pues así suceden las cosas Abraham y Sara también están confundidos porque tienen una promesa de Dios que va a haber descendencia pero Sara Sara sabe que ya no tiene ni siquiera sus periodos Sara no puede creer en eso están confundidos entonces Sara dice pues entonces será con la esclava acuéstese con la esclava se lo dice la propia esposa eso es inconcebible luego cuando avanza la revelación entonces hay que tener en cuenta la revelación progresiva no pensemos que la altura moral del Antiguo Testamento sobre todo el Antiguo Testamento es uniforme más bien debemos imaginarla como una especie de cuesta ascendente que va llevando poco a poco como el que educa el que educa así son las mamás también con los hijos una mamá tolera perfectamente que el bebé está en medio de la visita y se orina se orinó en medio de la visita pero se espera que cuando el niño ya tenga 6 o 7 años ya no esté orinándose delante de las visitas en condiciones normales y se espera que cuando tenga 25 años tampoco empiece a orinar delante de la visita entonces hay una educación hay un progreso se va entendiendo el lenguaje mismo el lenguaje de los niños es terriblemente imperfecto fíjese como habla un niño el niño tú te portas bien con él te quiero mamita te portas mal con él mamá te odio que tal que la mamá tomara en serio las palabras que le dice el niño ay mi hijo me odia como así mi hijo me odia no el niño tiene una pobreza de expresión muy grande pero la mamá entiende que solo con el tiempo llegará a expresarse adecuadamente entonces si ese niño se forma apropiadamente después de unos años ya no utilizará esos verbos de esa manera sino por ejemplo le dirá la mamá para hacerte sincero no estoy de acuerdo con esto que me dices mamá ya es otro tono ¿ve? es un tono con respeto con cariño el niño de tres años que dice te odio y arruga así la frente y hace cara de que verdad la odia y no es que odia la mamá sino sencillamente que esa es la expresión que tiene cuando Israel era niño yo lo amé dice Dios y en el profeta Ezequiel hay unas comparaciones que son hasta muy rudas de como Dios sacó a su pueblo y lo compara con una niña con una niña que después de que fue dada a luz ni siquiera la mamá volteó a mirarla estabas agitándote en tu propia sangre y tuve que curarte el ombligo y tuve que cubrir tu desnudez pero cuando llegaste a la edad de la muerte prostituiste es decir Dios es consciente de que hay una revelación progresiva solo poco a poco el pueblo entiende acuérdese lo que vimos en otra de las reflexiones anteriores como decíamos que uno de los grandes descubrimientos de la Biblia es que la gente llegue a conocerse a sí misma y por eso yo espero que por ejemplo estas jóvenes aquí presentes cierto las jóvenes que tenemos aquí tengan esa capacidad de ser mucho más formadas en la Sagrada Escritura yo creo que en mi época ya había un poquito más de énfasis en la Biblia pero nos falta mucho más uy en la Iglesia Católica seamos sinceros en la Iglesia Católica nos falta mucho más vivir en la Biblia vivir en la palabra hace años el Señor me puso en el corazón este anhelo yo quiero habitar en la palabra de Dios ese anhelo me lo puso el Espíritu Santo y he tratado de hacerlo realidad entonces esquema general revelación progresiva y luego descubrir el valor permanente que tiene el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento no es pura arqueología por ahí andan algunos padres algunos padrecitos que sueltan cualquier barbaridad como decir no ya eso quedó superado ya el Antiguo Testamento está superado ya eso no rige para nosotros no hay que llegar a ese extremo hay un valor permanente hay un valor permanente y la constitución apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II en lo que dice del Antiguo Testamento es precioso por favor complementen estas indicaciones tan elementales que damos aquí con la constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II yo estoy convencido que el año de la fe tiene que ser un año de escucha de la palabra escucha de la palabra bueno hagamos un poquito el esquema general para beneficio de todos pero especialmente de quienes están empezando su camino el esquema general de lo que llamamos historia de salvación va más o menos de la siguiente forma hacia el año 1750 antes de Cristo es decir en el siglo XVIII vive Abraham Abraham es del siglo XVIII antes de Cristo y con él empieza un tiempo que se llama el tiempo de los patriarcas Abraham Isaac Jacob los hijos de Jacob las tribus de Israel ese es el tiempo en Egipto tiempo en Egipto entonces llegan a Egipto están en Egipto salen de Egipto guiados por un líder llamado Moisés eso más o menos en que año hacia el año 1300 antes de Cristo entonces los patriarcas es como la primera etapa dentro del esquema general después viene Moisés el éxodo el caminar por el desierto cuando llegan a la tierra prometida nos encontramos dos libros que son el libro de Josué y el libro de los jueces ambos libros describen ese momento el momento en el que Israel toma posesión de la tierra que Dios le había prometido pero son dos lecturas muy diferentes podemos decir que Josué es una lectura teológica en el sentido de que está haciendo énfasis en cómo se cumple la promesa del Señor cuando ellos llegan a esa tierra por eso también la distribución de tierras que plantea el libro de Josué es una distribución casi se diría ideal de tal tierra de tal punto a tal punto va tal tribu de tal otro a tal otro va tal tribu ese es el libro de Josué ahí también es donde se cuenta la conquista de esas ciudades especialmente de Jericó ciudades que cayeron frente a la potencia de Dios que acompaña a su pueblo es una lectura teológica repito desde una perspectiva mucho más llamemos la histórica mucho más apegada a los hechos es decir con más hechos y con menos interpretación tenemos el libro de los jueces a quienes se llama jueces jueces son aquellos personajes aquellos líderes hoy los llamaríamos espontáneos son líderes suscitados por el Espíritu Santo de Dios líderes que ayudaban a que el pueblo conservara la libertad que Dios le había dado eso significa que estos líderes estaban o tenían una función más bien militar una función de combate contra los filisteos filisteo es el nombre genérico de los habitantes de esa tierra que se llama Palestina Palestina viene de Filistín Filistín es el nombre antiguo que tiene esa región pueblos filisteos entonces son por ejemplo los cananeos los jebuceos los hititas los jebuceos los no sé qué todos esos nombres pertenecen a los llamados filisteos bueno finalmente se consolida esa victoria pero con muchas dificultades el tiempo de los jueces llega hasta un hombre llamado Samuel y ahí empieza otra época entonces fíjense lo que llamamos patriarcas éxodo jueces y el último de los jueces es el primero de los profetas y es el que abre un tiempo distinto que es el tiempo de los reyes ahí empiezan los reyes con Samuel empiezan los reyes cuando vive Samuel Samuel vive en el siglo 11 antes de Cristo entonces Samuel unge elige y unge al primer rey que se llama Saúl lo descarta después y elige y unge al segundo rey que se llama David muy importante David yo quisiera que nos quedara claro esto David es el punto más alto en el antiguo testamento es el punto que más se asemeja a lo que luego va a predicar Jesús el reino de Dios es decir el cumplimiento de la voluntad de Dios en esta tierra la hermosura de la presencia del Señor la paz que se siente el salmo 147 nos da una buena descripción de lo que esto contiene él pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina eso es David cuando usted quiere saber cuál es el reinado de David David reina hacia el año 1000 antes de Cristo entonces David es el punto más alto es como la visibilización se hizo visible el reino de Dios y el reinado de David quedó grabado en el inconsciente colectivo de los hebreos de una manera tan profunda que cuando ellos luego están esperando al Mesías ellos están esperando a alguien como David y por eso recuerdas que saludan a Jesús así Jesús hijo de David hijo de David quiere decir tú eres como un nuevo David tú eres el David tú estás aquí haciendo con nosotros lo que David hizo en su tiempo es uno de los elogios más grandes es un título completamente mesiánico año 1000 antes de Cristo recuérdese que cuando David reina recibe una promesa y la promesa es no se apartará el bastón de mando de tus rodillas es decir Dios le hace una casa Dios hace una promesa que de la descendencia de David siempre habrá uno reinando esa promesa es muy importante porque a la luz de esa promesa se entienden muchas cosas en la escritura por ejemplo se entiende al rey Herodes Herodes era por supuesto un impostor entonces uno entiende la psicología de Herodes al darse cuenta que Herodes no era de la descendencia de David y por consiguiente tenía que mantenerse a base de sagacidad política y de crueldad con sus adversarios muy importante el rey David a David le sigue el rey Salomón Salomón es un hombre de enorme inteligencia la gran sabiduría de Salomón hay que leerla sobre todo como una especie de astucia como una una capacidad muy grande una capacidad enorme de manejar los problemas de estado con gran sagacidad por eso Salomón se casa con tantas mujeres más que hablar de simple apetito apetito de placer o apetito sexual esa multiplicación de matrimonios es una estrategia política la manera como se celebran las alianzas entre estos distintos países países no había en esa época entre estos reinos entre esas tribus esa base de matrimonios y quienes estuvieron en la primera parte de este curso saben bien por qué porque cuando hay pelea entre dos tribus lo primero que se matan son los niños hay que eliminar los descendientes pero si resulta que si yo yo soy de la tribu A y aquí está la tribu B y resulta que mi hija se casó con el hijo de la tribu B y ahí hay bebés ya esos bebés llevan mi sangre entonces yo ya no mato a esos niños la manera de asegurar descendencias con matrimonios entonces Salomón toma esa estrategia y la lleva a la enésima potencia él se casa con cuanta tribu grande, chiquita o mediana parezca porque él no quiere tener problemas con nadie él quiere que haya una gran paz y él quiere darle gusto a todo el mundo pero no se da cuenta de un detalle el que quiere agradar a todos termina desagradando a Dios y esta es una ley muy importante que es de validez permanente el que quiere agradar a todos termina desagradando a Dios eso aparece por ejemplo en la versión que San Lucas nos da de las bienaventuranzas cuando dice hay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de vosotros eso hicieron con los falsos profetas y también dice el apóstol San Pablo si yo quisiera agradar a los hombres ya sería enemigo de Cristo ya habría renegado de Cristo de modo pues que Salomón quiere agradar a todo el mundo y termina desagradando a Dios porque cada una de esas esposas llega con su propia religión entonces Jerusalén se llena de idolatría además el enorme lujo en el que vive Salomón produce que su hijo llamado Roboam sea un muchachito fastidioso pestilente un muchachito insoportable se llamaba Roboam dijimos y este muchachito lo único que piensa es en cobrar más impuestos para seguir viviendo a tope como dicen los españoles viviendo a tope cuanto la vida le pueda ofrecer se produce entonces el desmembramiento desmembramiento del reino del norte y el reino del sur esto sucede hacia el año 930 antes de Cristo se separa el reino del norte que toma como capital Samaría su primer rey se llama Jeroboam y queda el reino del sur esa separación hay que tenerla muy presente porque luego hay profetas que son profetas del reino del norte y hay profetas que son del reino del sur eso hay que tenerlo en cuenta y hay profetas que nacieron en el sur pero que profetizan en el norte como le pasa por ejemplo a Amos que es un caso muy interesante el del profeta Amos el reino del norte acaba acaba destrozado y aplastado en el siglo octavo antes de Cristo años 700 y tanto el reino del norte acaba ¿por qué? porque el país que estaba todavía más al norte ese país se llamaba Siria o Asiria los Asirios con Asurbanipal a la cabeza caen sobre el reino del norte y destrozan lo que quedaba del reino del norte y se llevan a la población cautiva los venden como esclavos y los obligan a mezclarse con la población del resto del imperio la capital del reino de Asur o el reino de Asiria la capital era Nínive Nínive era una enorme ciudad nos dice el profeta Jonás tres días hacían falta para atravesarla si eso fuera verdad quiere decir que Nínive tenía que ser una ciudad realmente gigantesca probablemente tenía que ser más grande que la Lima actual porque cuando ellos hablan de un día de camino hablan de más o menos 30 kilómetros eso es lo que alcanza a caminar una persona en un día entonces decir que una ciudad tenía que se requerían tres días para atravesarla quiere decir que la ciudad tenía un diámetro de cerca de 100 kilómetros por supuesto eso es como la historia del bus escolar es una exageración pero está indicando el impacto que produce semejante ciudad la ciudad de Nínive entonces los reyes de Asiria tenían perfectamente claro que no podían permitir que hubiera bolsillos de población guetos sectores de población que conservaran sus costumbres lo mismo que siglos siglos después realizaría José Stalin en la Unión Soviética eso hacen los asirios disolver la población no podemos permitir que estén agrupados aquí los israelitas no 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 los regamos en una y otra parte y tienen que mezclarse con todos es decir tienen que desaparecer y los hicieron desaparecer eso sucede en el siglo octavo antes de Cristo quiere decir que ya solo quedó únicamente el reino del el reino del sur que también es conocido como el reino de Judá cuya capital es Jerusalén ojo con las capitales el esquema tenerlo claro capital de Asiria Nénive capital de el reino del norte llamado reino de Israel Samaría capital del reino del sur llamado Judá Jerusalén entonces queda el reino del sur pero el reino del sur es muy pequeñito el reino del sur es ridículamente pequeño y todos los vecinos que tiene son gigantescos son codiciosos y son muy poderosos y el reino del sur se siente absolutamente impotente esa es la escena que nos encontramos por ejemplo en el capítulo séptimo de Isaías con el rey Ajás porque resulta que se unieron bueno en esa época todavía existía el reino del norte se unieron el rey del norte el de Israel y los asirios se unieron para invadir a Judá y Judá se sentía como un ratoncito asustado delante de lo que le venía encima y entonces Isaías le dice Ajás pídele una señal al Señor pídele una señal Dios está contigo nada más pide hombre Ajás está en tal estado de desesperación que no se atreve a pedir no quiero tentar al Señor él prefiere quedarse con la fantasía de que Dios de todas maneras está y le ayuda él prefiere quedarse con esa idea no quiere comprobar porque teme que Dios le haya abandonado también prefiere apegarse a una ilusión y no a la fe verdadera y entonces Isaías monta en cólera y le dice oye no te no te basta con cansar a la gente que quieres también cansar a Dios pues entonces Dios te va a dar una señal por su cuenta mira esa joven está embarazada la joven está embarazada probablemente Isaías se refiere a la esposa del Rey indicando con esas palabras viene descendencia Dios mantiene su promesa la promesa mesiánica sigue pero luego esas palabras pasando 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 el tiempo cuando fue traducido del hebreo al griego ya se utiliza una palabra que era prácticamente reservada para las vírgenes y por eso tenemos como oráculo la Virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo que por supuesto en nosotros los cristianos es una alusión a la Santísima Virgen bueno eso es para describir lo pequeñito pequeñito que se siente el Reino de Judá el Reino de Judá cae a comienzos del siglo VI antes de Cristo bajo la invasión de quienes los caldeos el gran general de los caldeos Nabucodonosor Nabucodonosor era el general de los caldeos capital del Reino Caldeo Babilonia se los llevan a Babilonia ¿por qué interesaba llevarse a los judíos a Babilonia? primera razón porque se les había despojado de sus riquezas particularmente las riquezas del templo y no se podía tolerar que quedándose en Jerusalén se fortaleciera y se convirtiera eso en un foco de resistencia entonces había que sacarlos de ahí segunda razón porque necesitaban esclavos ¿y por qué necesitaban esclavos? porque esta es la época estamos hablando siglo VI ojo con las fechas mantener el esquema esa cabecita por favor Dios mío pedir al Señor ¿qué hago con esta cabeza Señor? que tengamos esas fechas más o menos claras siglo VI antes de Cristo año como 587 por ahí es el destierro a Babilonia ¿por qué se los llevan a Babilonia? ¿por qué no a otras partes? fíjese lo que es la providencia de Dios cuando los asirios en el siglo octavo se llevan al pueblo de Israel los riegan los disuelven en el imperio asirio ¿por qué en cambio los caldeos se los llevan a un solo sitio a todos? porque era tal la arrogancia de los caldeos que ellos querían que Babilonia fuera la ciudad más gloriosa del mundo entero y como ellos querían hacer gloriosa a Babilonia tú te acuerdas que entre las siete maravillas del mundo antiguo están los jardines de Babilonia y nadie ha podido explicar cómo eran esos jardines pero los que lo vieron dicen que era algo que más parecía fantasía que realidad eran jardines escalonados una obra de estética y de ingeniería fantástica en una tierra tan desértica ellos hicieron unos jardines gigantescos escalonados y no se veía por ninguna parte que circulara el agua pero se mantenía todo el tiempo hidratado bellísimo con flores traídas de los lugares más recónditos con árboles exóticos con frutas deliciosas con pascos y hierbas de muchas partes era algo absolutamente deleitable a los ojos era una maravilla pero la construcción de eso requería de mucha gente por eso se llevaron a los judíos a Babilonia porque necesitaban mano de obra barata para que ayudaran en el embellecimiento de la ciudad fue pura arrogancia pero esa arrogancia sirvió porque resulta que con esa arrogancia se permitió que los judíos permanecieran juntos y ahí es donde está el salmo ahí es donde sale el salmo cantadnos un cantar de Sion junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion allí los que nos deportaron nos invitaban a divertirlos cantadnos un cantar de Sion porque claro en Babilonia la música tenía una función solamente de entretenimiento en cambio para los judíos la música era parte de su celebración era parte de su liturgia ellos prácticamente no leían los salmos los cantaban los salmodeaban como hacemos nosotros también y eso tiene su ritmo que bonito que uno pudiera saber hebreo si ustedes han visto películas donde salen judíos rezando los salmos eso tiene su ritmo tiene su bailadito es decir el salmo se dice con todo el ser se canta el cuerpo todo se mueve es una liturgia que se hace para el señor y llegan los tipos estos llegan los los incircuncisos esos a que venga diviértanos aquí a ver cante hay algún salmo ponga ahí cualquier salmo que le voy a cantar yo a usted un salmo como cantar un cántico del señor en tierra extranjera si me olvido de ti Jerusalén que se me paralice la mano derecha que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti ellos se dan cuenta que Jerusalén es su centro bueno ese destierro a Babilonia por favor esto que quede claro dentro del esquema el destierro a Babilonia es el punto más bajo el punto más alto cual era David el reinado de David y el punto más bajo Babilonia ahí está Babilonia el destierro a Babilonia ese es el punto más bajo entonces uno tiene que tener eso muy claro mire haga de cuenta aquí usted mira la manito mire sube desde Abraham sube sube hasta llegar a una cumbre que se llama David baja baja hasta llegar al destierro a Babilonia y luego vuelve y sube despacio vuelve y sube pero ya sube no con arrogancia sino con humildad oiga como terminó el destierro a Babilonia fue que los judíos lograron independizarse no señor lo que sucedió fue que a todo arrogante le sale otro arrogante peor entonces los caldeos fueron los que hicieron esa deportación pero hay otro imperio que es el imperio de los persas y ahí surgen dos grandes hombres y el primero es el que más nos interesa en este momento Ciro Ciro rey de los persas ¿cuál era la capital de Persia? porque hemos dicho que la capital de los caldeos era voy a llorar la capital de los caldeos era ay Dios mío Babilonia Babilonia por eso pero muy poquitas dijeron yo iba a llorar es porque muy poquitas habían dicho la capital la capital de los caldeos la capital de los asirios Nínive la capital de Israel no señor voy a seguir llorando ya le dije que toca orar por esa cabeza no sé Samaria otros dicen Samaria eso siempre hay discusión sobre eso de vez en cuando así sin que nadie se dé cuenta háganse pequeñas imposiciones de manos así Dios mío sana este lóbulo luego sana este otro lóbulo entonces mire capital de Israel del reino de Israel Samaria capital del reino de Judá Jerusalén y ahí va teniendo uno las fechas entonces uno va sabiendo como que obras y a que se refieren en que época bueno y la capital de Persia cual era Persépolis hay uno porque no oye hablar más de Persépolis porque uno oye hablar de Babilonia donde estaba Babilonia está la actual Bagdad esa es la famosa Bagdad actual entonces Babilonia pues sigue existiendo es Bagdad esa existe en Irak bueno que más Nínive Nínive prácticamente desapareció pero que pasó con Persépolis porque uno no oye nada de Persépolis porque resulta que un rey macedonio allá en el siglo en el siglo IV antes de Cristo destruyó a Persépolis pero antes de eso hablemos de Ciro devolvámonos por favor mucha concentración estábamos en que a comienzos del siglo VI antes de Cristo como hacia el año 587 viene la deportación a Babilonia eso mucha concentración deportación a Babilonia luego que más pasa después de que han deportado a Babilonia los caldeos estaban felices con su ciudad gloriosa pero viene otra ciudad que se llama Persépolis y viene otra arrogancia que es la arrogancia de los persas y los persas no estaban felices con que los caldeos tuvieran tanta importancia entonces Ciro rey de los persas doblega el orgullo de los caldeos eso es lo que sucede y por supuesto Ciro no quería que Babilonia fuera una ciudad bella fíjense como entra el ego como entra la realidad humana en todo esto ¿por qué los asirios destrozaron la estructura social de Israel en el siglo octavo antes de Cristo? porque ellos querían disolver la población para que no hubiera resistencia en el futuro siglo octavo luego ¿por qué los caldeos a comienzos del siglo sexto no separan a los judíos como lo hicieron los asirios? porque ellos estaban edificando su gran ciudad y necesitaban concentrar la mano de obra en un solo sitio siguiente pregunta ¿por qué Ciro permite que los judíos vuelvan a Jerusalén? respuesta porque los persas no podían tolerar que Babilonia fuera una ciudad hermosa que le hiciera contrapeso o que le hiciera competencia a Persépolis entonces los persas despedazaron la hermosura de Babilonia y por su supuesto querían que Babilonia quedara desolada ¿qué hacer con ese poco de judíos que estaban ahí? pues devuélvanse a su tierra váyanse pues echen para allá para su tierra por supuesto la lectura que aparece en la Biblia es que Dios obró ahí y si fue una obra de Dios pero es Dios obrando a través de todas estas circunstancias humanas y esta es una de las lecciones más hermosas entonces volvieron del destierro ¿cuándo volvieron del destierro? ¿cuánto tiempo duró el destierro a Babilonia? duró cerca de 70 años eso quiere decir que a finales del siglo VI antes de Cristo estaban los judíos volviendo a Jerusalén en ese momento cuando vuelven los judíos a Jerusalén aparece un gobernador muy importante ese gobernador se llama Nehemias y ese Nehemias actúa en conjunto podríamos decir en llave con un sacerdote y escriba llamado Esdras Esdras y Nehemias son los héroes de la reconstrucción social cultural religiosa e incluso física de Jerusalén Nehemias y Esdras pero claro que lo que ellos logran es muy modesto para lo que era Jerusalén lo que ellos logran es muy poquito y sobre todo una cosa los persas dieron permiso de volver a Jerusalén pero eso no significa que los judíos tuvieran real independencia estaban ahí pero estaban subyugados a los persas bueno y que paso después de los persas los persas son siglo VI en el siglo IV surge otro imperio y ese otro imperio cual es el imperio macedonio es la época de Alejandro Magno la época de los grandes filósofos que ustedes estudian allá en el instituto Sócrates Platón Aristóteles es de esa época siglo IV antes de Cristo entonces Alejandro Magno tiene que saldar unas deudas unos orgullos heridos contra los persas y Alejandro Magno llega a las puertas de Persépolis llega con un ejército que era poderoso pero que todavía no le parecía gran cosa a los persas y Alejandro Magno a las puertas de Persépolis manda unos mensajeros diciéndoles a los persas hagan el favor de rendirse hagan el favor mire no perdamos tiempo mejor ustedes se rinden y se salva la ciudad y mandó unos mensajeros a Alejandro Magno a Persépolis y resulta que los mensajeros fueron torturados mutilados y enviados por pedazos a Alejandro Magno para que usted vea lo de los tiempos salvajes lo que hemos hablado o sea le llegaron pedazos de manos pedazos de cabeza pedazos eso fue lo que le mandaron Alejandro Magno montó en cólera y entonces dijo bueno pues si esta gente quiere pelear pues vamos a darle pelear algunas crónicas dicen que duró 10 días destruyendo la ciudad asesinando destrozando violando quemando robando si usted quiere que lo detesten en un pueblo llamado Irán que corresponde a lo que en esa época era Persia usted menciona Alejandro Magno todavía hoy detestan a Alejandro Magno y no lo llaman Alejandro Magno Magno es grande no no lo llaman Alejandro Magno entonces se acabó Persépolis pero los judíos ya no tuvieron independencia pasaron por una serie de reinados entonces vino lo que se llama el imperio helenístico en el siglo tercero antes de Cristo encontramos al imperio helenístico helenístico que quiere decir la helade es el nombre que adquiere el conjunto de la civilización griega incluyendo la parte que es distinta pero que está conectada de Macedonia es decir el mundo griego y macedonio la cultura griega y macedonia especialmente en cuanto heredera de Alejandro Magno eso es lo que se llama el mundo helenístico y el mundo helenístico realmente triunfó conquistó culturalmente todo lo que era el mundo conocido de modo que a partir del siglo tercero la lengua franca es decir la lengua que se habla en todo el Mediterráneo es el griego y por eso el nuevo testamento fue escrito en griego el griego era la lengua internacional de la época eso se suele llamar lengua franca la que todo el mundo habla la más conocida uno diría que por ejemplo en nuestro tiempo el inglés cumple un poco esa función el inglés sirve para comunicarse con mucha gente otros dicen que la verdadera lengua franca por lo menos dentro de un breve tiempo será el mandarín el chino mandarín así que el que no sepa chino mandarín va a quedar fuera de la gran civilización bueno no sabemos que va a pasar ahí lo que si sabemos es que en el siglo tercero por favor mantener la ubicación mantener la ubicación concentrarse Dios mío ayúdame este cerebro señor ayuda que pueda acomodar entonces mire en el siglo tercero antes de Cristo tenemos el gran florecimiento del imperio helenístico y ahí es donde se escriben los famosos libros de los macabeos quienes son los macabeos es una familia de rebeldes que detestan la imposición griega helénico quiere decir griego quiere decir de toda esa cultura griega acuérdense que helade es el nombre genérico que se da a toda esa región la helade es que así se dice en griego también helade entonces el imperio helenístico quiere imponerse en Israel entonces montaron gimnasios templos a Apolo se burlaron de la religión y hubo judíos que renegaron de su fe pero los macabeos protestaron y que pasa después de eso pues no recuperan su independencia porque resulta que al imperio helenístico cual imperio le sigue el imperio romano entonces llegan los romanos que han conquistado militarmente a los griegos han sido conquistados culturalmente por los griegos entonces llegan los romanos y toman medidas y cuáles son las medidas que toman envían procuradores donde los judíos sabiendo que clase de gente y que capacidad de lucha guerrillera tienen esos judíos los romanos están continuamente en alerta no ponen su cuartel general en Jerusalén sino que lo ponen en una ciudad nueva una ciudad que ellos fundaron y esa ciudad le dan el nombre del César esa ciudad se llama Cesarea esa es la famosa Cesarea Cesarea y ahí es donde vive el procurador y cuando tiene que resolver problemas pues entonces se va a Jerusalén por ejemplo cuando tiene que resolver el problema de un cierto judío llamado Jesús entonces tiene que resolver ese tipo de problemas en Jerusalén claro que seguramente Pilatos no estaba en Jerusalén por Jesús sino más bien por estar cerca en la fiesta de la Pascua porque siempre había temor de que la fiesta de la Pascua se convirtiera en ocasión de levantamientos ahí tiene usted un esquema rapidito del Antiguo Testamento patriarcas Moisés jueces eso llega hasta Samuel con Samuel empiezan los profetas y reyes que llegan hasta el exilio hasta el destierro entonces profetas y reyes profetas y reyes en el norte llegan hasta el siglo octavo en que los asirios machacan al reino del norte profetas y reyes en el sur llegan hasta comienzos del siglo sexto en que se da el destierro a Babilonia el punto más bajo que libros cuentan eso los libros de primero y segundo de Samuel los libros de primero y segundo de reyes los libros de primero y segundo de las crónicas y una buena parte de los profetas y luego del exilio entonces vamos a encontrar a Estras vamos a encontrar a Neemías y vamos a encontrar a profetas como Zacarías o como el de hoy Malaquías son profetas posteriores al exilio pero que es lo más importante después del exilio los pobres de Yahvé es decir de esa profunda humillación sale un pueblo diferente ese es el pueblo que da un paso decisivo en esta revelación ese es el pueblo que es capaz de reconocer sus pecados como aparece en Baruc el famoso texto penitencial de Baruc cuando usted quiera hacer un buen retiro espiritual un buen examen de conciencia y sobre todo adquirir un corazón que sepa humillarse ante Dios libro de Baruc donde está esa confesión de esos de esos pecados que han tomado realmente cuerpo y fuerza dentro del pueblo de Dios ese es el esquema entonces teniendo eso uno se va dando cuenta y uno va viendo no podemos aquí hacer toda la lista de todos los libros eso no se puede hacer en este momento entendamos que no se puede entonces que es lo que le toca a usted lo que a usted le toca es cuando usted vaya a leer un libro se encuentre un texto de un libro por favor en las introducciones que nuestras Biblias Católicas siempre las tienen ubique por lo menos que usted sepa en que parte de toda esa secuencia está el libro no es lo mismo leer la primera parte de Isaías capítulos del 1 al 39 que leer Isaías del 40 al 55 o que leer Isaías del 56 al 63 o 66 donde termina Isaías no es lo mismo por eso Isaías está distribuido la primera parte de Isaías es más bien anterior al exilio mientras que el llamado segundo Isaías desde el 40 en adelante y el tercer Isaías son del exilio o posteriores al exilio ¿ve? entonces se necesita se necesita tener ese mapa tener un uno no es especialista en Biblia esto no es ser especialista en Biblia esto es cultura bíblica básica ni ustedes ni yo somos especialistas en Biblia esto es una cosa básica elemental hombre que uno sepa que Persepolis la destruyó Alejandro Magno cualquier estudiante de bachillerato debe tener perfectamente claro eso eso es así uno sabe que Babilonia capital de los caldeos uno sabe esas cosas se saben no es erudición es lo básico para poder ubicarnos vamos a decir una palabra sobre el valor permanente del Antiguo Testamento es verdad lo que dice San Pablo es verdad la ley fue un pedagogo para llevarnos a Cristo eso es verdad ¿por qué entonces necesitamos del Antiguo Testamento? porque en nosotros no reina completamente Cristo es decir el Antiguo Testamento tiene un valor permanente en la medida en que nos sigue empujando al reconocimiento de que necesitamos de Cristo el Antiguo Testamento es el recordatorio y despertador permanente de que necesitamos del Señor y es también el diccionario básico para descubrir para comprender quien es el y que ha traído a nuestras vidas estas son entonces algunas claves claves elementales de lectura del Antiguo Testamento continuaremos en nuestra siguiente sesión hablando sobre revelaciones milagros y hechos extraordinarios en toda la Biblia como unos criterios de lectura de estos hechos extraordinarios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo